¡Gracias! 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 ¡Aquí! ¡Gracias! ¡Arriba! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Migaditos! ¡A precario! ¡Claro! ¡Vario! ¡Vario! ¡Las construcciones! ¡Las construcciones! ¡Buen, ven, ven! ¡Vario, yo, yo! ¡Vario, yo! ¡Acho! ¡Eso! ¡Venís! ¡Aca, aca! ¡Venga! ¡Tingilo! ¡Tingilo! ¡Está muy cerca! ¡Venga aquí arriba! ¡Cerrados ahora! ¡Cerradito! ¡Cerradito! ¡Existe! Ahora sí está bien. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¿Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! salió, salió, salió dale, para, para, para salí, salí, salí ahí salí ahí ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, Sergio! ¡Está bien, Sergio! ¡Está bien! ¡Dale, dale, dale! ¡Bien! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Saca, Dani! ¡Saca, Dani! ¡Me digo, Luqui! ¡Me digo, Luqui! ¡Volví, volví, volví! ¡Santo, santo, santo, santo! ¡Santo, santo! ¡Santo, santo! ¡Santo, santo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tranquilo, vamos! ¡Vamos, tranquilo! ¡Tenera, tenera! ¡Cátenlo a la izquierda, izquierda, cerrote! ¡Vamos! 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Bien. 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 Bien. Bien. ¡Bien. Bien. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!